¿Qué es la plaga de langostas? A causa de eso hay hambruna en el pueblo, pero también ha cesado la práctica de llevar a cabo los sacrificios y presentar ofrendas a Dios. Nosotros a través de este mensaje debemos de aprender, también tenemos que autoexaminarnos y decidir qué es lo que tenemos que hacer cuando probablemente nos encontremos en situaciones adversas o difíciles. Y si tú estás pasando por estos momentos de dificultad, de prueba o de disciplina, hoy Dios nos quiere hablar. Quiero que me acompañes a leer en el libro de los Salmos, en el 147, versículo 8 al 11, dice, Hablando de Dios, Hoy Dios va a contrastar cómo es posible que el ser humano, el que tiene la capacidad de razonar, el que tiene la capacidad de hablar, de rogar, de clamar, no lo hace. Y mejor su creación, las bestias del campo, sí lo hacen. Vamos a orar familia, amado Dios, nos ponemos en tus manos, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres todopoderoso. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para ti, Señor. Y tú puedes transformar nuestros corazones porque tú estás hablando hoy, Señor, a nuestras vidas a través de tu santa palabra, Señor, a través de la Biblia. Así que te rogamos, Espíritu Santo, que nuestro corazón, que nuestra mente esté atenta a tu voz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que me acompañes a el capítulo número 1 de Joel, el versículo 15, dice así, Hay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. El día del Señor, ¿verdad? Es decir, el día de su ira. Quiero que me acompañes a leer Isaías capítulo 13, versículo 9, que dice así, He aquí, el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Entonces, el día del Señor también quiere decir o representa el día de su ira. Es un día de tan terrible, porque es el día de ardor de su ira. Pero también a la luz del pecado del hombre, el día de Jehová será un día de venganza. A nosotros se nos enseña que no debemos vengarnos. Nosotros, a nuestros hijos, cuando alguien les hace daño, les ofende o los lastiman, también les enseñamos eso, que no deben vengarse. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que debemos poner a nuestro enemigo, por así decirlo, en las manos de Dios, porque Él es el que va a dar el castigo. Él es el que va a vengarse por nosotros. Quiero que me acompañes a leer Abdias, en el versículo 15, que dice así, Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Eso hablándole a las personas. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. En otras palabras, Dios está advirtiendo a que, y les está haciendo el llamado a que se arrepientan, a que clamen a Dios y cambien. Porque si continúan en sus malos caminos, lo que han sembrado, eso mismo cosecharán las personas. Y esto va a ser en los últimos días, cuando el Señor venga a juzgar a todas las naciones. Ahora, lo que vive Judá, hablando del Reino del Sur, que es la nación a la que el profeta Joel está dirigiendo las profecías, Esto, lo que está viviendo de las langostas, solamente es un preludio, es un anticipo de lo que va a suceder en el futuro. Ya que está ocupando esta tragedia de las langostas para ilustrarles que si así de terrible es esto, que se han quedado sin comer, que están tristes, que han perdido el gozo y la paz, que lo que viene entonces es peor, o será peor, porque verdaderamente Dios castigará a todas las naciones, las destruirá. Aquí la transición comienza con la plaga de las langostas. Y vemos cómo a lo largo de la historia sufrieron diferentes tipos de amenazas, no solamente este, que es, por decirlo así, natural, a través de una plaga, o a través de una gran sequía que experimentó Judá, sino que más adelante, cuando el Reino del Norte fue tomado cautivo por los asirios, posteriormente, también Asiria intentó tomar cautivo o desterrar a Judá. Dios les libró, les dio otra oportunidad, pero no aprendieron, continuaron haciendo oídos sordos. Y lo que sucedió es que después ellos fueron invadidos por Babilonia y fueron llevados cautivos. Entonces, pero eso no fue sólo todo el cumplimiento, fue parte de lo que iban a experimentar, porque no han hecho lo correcto. Y Dios, a través de esta experiencia, de esta trágica situación que vivieron el Reino del Sur, Dios nos lleva a nosotros también a preguntarnos, ¿Qué debemos hacer en tiempos difíciles? Si vemos que ellos actuaron así y que realmente les fue peor, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que clamarle a Él. Ahora, la catástrofe natural es una señal que preanuncia, ¿verdad?, la llegada del día de Jehová. Todas las señales, todos los problemas, como ahora nosotros sabemos, la palabra de Dios nos enseña en el Nuevo Testamento que habrá guerras, rumores de guerra, hambre, destrucción, habrá pestes, que se levantarán reinos contra otros. Todos, todo esto solamente, dice la palabra de Dios, que son como dolores de parto. Y esto no es nada en comparación cuando sea el día del Señor, cuando Él haga uso de su día y juzgue a las naciones y sea el día de su ira. Quiero que me acompañes a leer Joel, capítulo 2, versículo 1, que dice así. Tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte, también todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Ahora, debemos recordar que al principio, cuando iniciamos con el estudio del libro de Joel, el tema principal es este, que es el día del Señor, el día terrible del Señor. Este es el tema principal del libro de Joel, que está advirtiendo a la nación de Israel, específicamente el reino del sur, que es Judá, a los judíos. Él les está hablando acerca de que viene el día del Señor. Ese día será un acontecimiento de dimensiones cósmicas. Las naciones serán juzgadas por los males que infligieron al pueblo de Dios, por todo lo que le han hecho a la nación de Israel. Todas las naciones van a ser juzgadas. Porque a fin de cuentas es el pueblo de Dios. Por todo aquel que aunque invoque el nombre de Jehová, será salvo. Aunque se les está advirtiendo que va a venir un día terrible, un día de venganza por parte de Dios. Pero también les está diciendo, pero hay una forma de escapar de ese juicio. Y la única manera o la reacción que nosotros debemos tener ante situaciones como estas, o peores o menores en cuanto al dolor o al castigo, es que clamemos al Señor, que invoquemos el nombre de Dios. Joel capítulo 2 versículo 32 dice así, y todo aquel que invoque el nombre de Jehová, será salvo. Acompáñame a leer también Romanos capítulo 10 versículo 9 al 11 que dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Yo no quiero ser avergonzado. Por supuesto me imagino que tú tampoco quieres ser avergonzado o avergonzada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creer, invocar el nombre de nuestro Señor. Esto es lo que debemos de hacer en tiempos difíciles. Esta es la respuesta a la gran pregunta con la cual se titula este tema. Invocar el nombre de Dios. Clamar a Dios. ¿Qué es clamar? Es pedir su ayuda. Nosotros no podemos resolver nuestras vidas familia. Vimos en la introducción al leer el Salmo, que él es el que sostiene toda su creación. Que él es el que cubre de pastos los montes. Él es el que cubre los cielos de nubes para mandar la lluvia. Él es el que sacia, alimenta a las aves, al ganado. Y aún los animales lo reconocen. ¿Cómo es posible que nosotros, que Dios nos creó con un, vamos a decirlo así, con un nivel más alto de dignidad, porque estamos hechos a la imagen de Dios, no podamos ni reaccionar siquiera como los animales. Vamos a leer, familia, del versículo 16 al 20 del capítulo 1 de Joel, que dice así. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos? ¿La alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes porque no tuvieron pastos? También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Aparte de esta plaga de langostas, también hubo una gran sequía. Al decir aquí, delante de nuestros ojos, es como si dijera, en nuestra propia cara están sucediendo todas estas cosas en un instante. Pero también con eso quieren reflejar la impotencia para evitar la destrucción que ellos están viviendo. Desafortunadamente, el ser humano, a pesar de que tenemos el razonamiento, tenemos en nosotros voluntad para tomar decisiones y sabemos que Dios, que es todopoderoso, puede ayudarnos porque Él es el que siempre nos ha sostenido. Nosotros torpemente queremos resolver los problemas. Queremos solucionar nuestras necesidades. Queremos encontrar nosotros la paz en nosotros mismos o en cosas que nosotros podemos crear o provocar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en tiempos difíciles? Es invocar el nombre del Señor. Es invocar el nombre del Señor, clamarle. Y aquí, obviamente, ellos se ven impotentes para evitar la destrucción porque lo quieren resolver en sus fuerzas. A pesar de que saben cuál es la voluntad de Dios, a pesar de que ellos todos los días, todo el tiempo, todo el año y año tras año, ellos ofrecían sacrificios, llevaban sus ofrendas y escuchaban la ley, estaban alejados de Dios. ¿Por qué? Porque en los momentos difíciles, esa es nuestra reacción. O debería ser nuestra reacción, buscar a Dios. Y no quiere decir que por el hecho de estar bien con Dios, aquí obviamente es a causa de que están viviendo la disciplina de parte de Dios. Pero no siempre va a ser disciplina. Porque aún los animales, ellos están siendo víctimas de las consecuencias que acarrearon el pueblo. Ahora sí que los animales que culpa, pero ellos también se ven afectados. Así suele pasar en el mundo, en el país o en el estado, donde Dios pueda traer un juicio, un castigo, también hay personas que buscan agradar a Dios, pero aún ellas son afectadas. ¿Por qué? Porque están dentro de esa ciudad, dentro de ese estado, dentro de ese país o simplemente en el mundo. Y podrían decir, pero ¿cómo es posible que a las gentes o a las personas buenas les pasen cosas malas? Para empezar, tenemos que reconocer que nadie es bueno. Y dos, no tenemos que ser buenos para creer que nos merecemos lo mejor. Nosotros tenemos que estar preparados en cómo vamos a responder en los momentos difíciles. Eso es lo que Dios quiere hacer hoy en nuestros corazones, a través de su palabra. ¿Por qué nadie está exento de pasar momentos difíciles? Sino más bien debemos de saber cómo debemos actuar en los momentos difíciles. Y lo que tenemos que hacer es invocar a Dios, clamar a Él. Dice que la alegría y el placer, ¿verdad? Se fueron. Era lo que prevalecía. Eso es lo que aprendimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque esto es lo que se vivía cuando se presentaban las ofrendas o los banquetes anuales a través de ese sacrificio que se hacía cada año. Como también en las ofrendas ordinarias o los sacrificios religiosos que se hacían todos los días, dos veces al día. De los cuales, los que comían delante del Señor, estaban con alegría y con acciones de gracia. Porque era un mandamiento de Dios. Tú me vas a traer esta ofrenda. Es decir, vas a servirme, pero no solamente me vas a servir por servir, sino lo vas a hacer con gozo, contento. Pero ya no tenían ese medio para estar en comunión con Dios. Entonces se fue la alegría y el placer, que es lo que dice el versículo 16. Ahora, el versículo 17 dice que la semilla se pudrió, ¿verdad? O el grano. Y esto dice que debajo de los terrones. ¿Y eso qué quiere decir? Que aunque se esforzaron, aunque hicieron su labor de labrar la tierra, de hacer los surcos y de plantar. Si Dios no manda la lluvia, aunque tú hagas todo en tus fuerzas, no tienes la bendición de Dios. Y punto. Dios es el que rodea de nubes el cielo para mandar la lluvia. Para que cuando se planta la semilla, aún Él es el que da el crecimiento y también después da el fruto. Con esto Dios nos está dando una gran lección. Aunque te esfuerces y aunque hagas los surcos, si yo no mando lluvia, no hay bendición y no va a haber fruto. No vas a disfrutar del esfuerzo de tu trabajo. Aquí tenemos que aprender, familia, que dependemos en todo y para todo de Dios. Dios dice que se pudrió. En otras palabras, se secó. ¿Por qué? Porque no había lluvia. Estaban experimentando una gran sequía. Y el versículo 18 dice que las bestias, ¿verdad? Los animales del campo, los atos, las ovejas, dice, todos los rebaños fueron asolados. Esto quiere decir que literalmente están sufriendo el castigo que el hombre está experimentando. O que están compartiendo el castigo del hombre culpable. Están confundidos porque imagínate a una oveja o a los animales del campo. Van de un lugar para otro buscando el forraje, la hierba para alimentarse, el agua y no la encuentran. En tanto que las bestias, hablando de los animales del campo, solamente gimen y sufren. Pero las almas de los seres humanos, nosotros, podemos clamar al Señor. Nosotros tenemos la capacidad de hablar, de pensar, de corregir. Esta es una gran lección. Los animalitos gimen, brahman, porque tienen hambre. Pero no brahman nada más porque si están brahmando a Dios, están gimiéndole a Dios. Sufren. Están asolados. Pero el ser humano, a pesar de experimentar las pruebas y aunque se duele, a veces es lo último que hace. Clamar a Dios. Invocar su nombre. En el versículo 19, dice, A ti clamaré, oh Jehová, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama, abrazó todos los árboles del campo. Aquí da la idea de que el pueblo no le ha caído el 20. No ha hecho lo correcto en este tiempo, en este momento. Y Joel decide clamar. Por eso dice, a ti, oh Jehová, clamé. Porque Joel reconoce perfectamente que solamente Dios puede rescatarnos. Joel sabe que solamente él puede restaurarnos. Que él puede salvarnos. Que él puede sanarnos. Que él puede proveernos. Él puede sacarnos de cualquier problema. Siempre y cuando que sea así su voluntad. Pero, ahí es un ejemplo. Joel, a pesar de ser un hombre, un profeta, que busca a Dios, está experimentando el mismo sufrimiento que todo el reino del sur. Y nosotros debemos de tener una actitud correcta en medio de las dificultades. Esto es lo que debemos hacer, familia. Lo que está haciendo Joel. Clamar. A ti, oh Jehová, clamaré. ¿Por qué? Porque ya no hay nada, Señor. Solamente tú puedes mandarnos la lluvia una vez más. Solamente tú, Señor, puedes quitarnos esta plaga de langostas. Puedes exterminarla, como lo hiciste en Egipto. Traer un viento y llevártela, Señor. Solamente Dios. A él debemos declamar. La creación también sufre, familia. En Romanos dice que aún la creación gime, ¿verdad? Y anhela la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Ellos anhelan la creación, anhelan la restauración que Dios va a traer a esta tierra. ¿Por qué? Porque el pecado ha perjudicado a la creación. El calor y la sequía se acompañan a la plaga de las langostas. Imagínate, es un gran problema. Dice que las bestias brahman a ti. Es decir, los animales, aún con su actitud, con su forma de reaccionar, están reprendiendo al pueblo judío porque ni en ese momento ellos estaban invocando a Dios. Quiero que me acompañes a leer el Salmo 145, versículo 15 al 16, que dice así. Los ojos de todos esperan en ti. Y tú les darás su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser vivo. Los animales claman a Dios. Los animales le braman a Dios. Le gimen a Dios porque saben que de él proviene toda la bendición y todo el alimento que ellos tienen. Conclusión familia, cuando la alegría y el júbilo se cortan de la casa de Dios y hay que abstenerse de carne y de la bebida, tenemos que proclamar ayuno, tenemos que ayunar como aprendimos la semana pasada. Cuando la piedad decae y se enfría el amor, es hora de clamar al Señor. Vemos incluso en estos versículos a criaturas inferiores sufrir por nuestra transgresión. Con todo familia. Aunque los animales están clamando a Dios en este tipo de tragedias, lo único que están generando es una vergüenza para los que no claman. ¿Por qué? Una vez más. Porque nosotros tenemos la capacidad de razonar. Tenemos la capacidad de hablar. Tenemos la capacidad de entender. Tenemos voluntad familia. Y no decidimos hacer lo correcto. Sino siempre persistimos en hacer nuestra voluntad. Hoy Dios nos hace una invitación a que hagamos lo correcto en los tiempos difíciles familia. Te mentiría yo que conforme pase el tiempo, las circunstancias van a cambiar en este mundo. Sería mentira. La palabra de Dios dice que va a ir empeorando la situación. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que clamar a Dios familia. Tenemos que invocar su nombre. Acompáñame a leer el Salmo 42.1 que dice así. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esto debe de ser nuestra actitud y así es como debemos de actuar en los tiempos difíciles. Amén familia, como el siervo busca por las aguas, así nuestra alma debe clamar a Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias Señor por decirnos aún qué tenemos que hacer Señor en los momentos difíciles. Gracias Señor por siempre estar atento a nuestro clamor, al invocarte Señor, porque nosotros tenemos esa garantía, tenemos esa seguridad de que si nos acercamos a ti Señor con un corazón humilde, rogándote que nos ayudes, tú lo harás Señor. Porque tú eres bueno Padre y porque nos acercamos a ti en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Porque creemos Señor que Él murió por nosotros y que resucitó al tercer día Señor y que hoy está sentado a la derecha tuya Padre. Gracias Señor, gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, Dios te bendiga.